de la revista hay preocupación en la ciudadanía por el incremento de los casos especialmente de robo agravado que se están dando últimamente en la ciudad la policía ha informado en semanas pasadas que han sido librados 87 reos de palma sola qué es lo que está pasando cuál es la razón de esta inseguridad que sentimos todos para hablar del tema nos acompaña el fiscal de distrito Gomer Padilla muy buenos días bienvenido a la revista gracias diferentes sectores se están acusando al sistema judicial de la liberación de estas personas peligrosas cuál es su opinión bueno nosotros que estamos en este trabajo de la persecución penal diario conjuntamente la policía bueno escuché un reporte que usted hace que 87 personas o reos salieron y podría ser la causa de la recrudecimiento del tema de los asaltos robo podría ser un elemento habría que analizar podría ser un elemento pero no es el todo yo creo que es una respuesta simplista en el campo de decir de repente medio medio de pilato no decir el tema que están adentro y lo suelta habría que hacer un análisis más profundo que es a veces lo que poco nos gusta pero por una cuestión de responsabilidad veo yo que sólo se ve desde el punto de vista procesal bueno resulta que la policía con la fiscalía aprenden cautelan y el juez ordena una detención preventiva después están saliendo pero obviamente hay que ver quiénes son esas 87 personas que salen son personas reincidentes de verdad son personas de alta peligrosidad o es que la ciudad va creciendo y va generando nuevos hechos delictivos van apareciendo personas que van ingresando en este caso sin embargo si hay reincidentes en el caso específico de atracos de robo a mano armada hay reincidente se lo ha confirmado con la recaptura de estos 11 delincuentes estos últimos días es muy posible que se dé mire usted cómo es el tema estamos analizando el punto de vista procesal mire usted puede haber una persona involucrada en un robo agravado en un robo que nunca tuvo antecedentes al otro día de su detención preventiva pide cesación desvirtúa sus riesgos procesales como que no tenía domicilio como que no tenía familia y obviamente el juez en algún momento le va a dar un cese no tenía antecedentes un cese ese es su primer antecedente puede ser que subsiguientemente la policía lo encuentre involucrado en otro hecho ahí ya podemos decir tiene ya una historia delictiva porque ya hay antes podemos a partir de esa segunda si ya seguimos decir diciendo que no tiene ningún antecedente cuando ya sería un poco riesgoso y peligroso pero es que esas situaciones procesales tenemos que ir viendo cómo lo vamos corrigiendo pero a ver pero dónde está la falla en los jueces o en los fiscales es un trabajo conjunto es un tema de la ley en muchos casos estoy exceptuando algún hecho que haya algo mal hecho un error por decirlo así pero la mayoría la mayoría de las veces el procedimiento está hecho así desvirtúa los riesgos procesales el juez lo va a soltar si presenta documentos de domicilio de familia de trabajo ya queda libre desvirtúa porque yo le voy a decir así corrupto para que haya una detención preventiva una persona sindicada y un hecho delictivo tiene que reunir dos componentes primero la probabilidad de ser autor segundo peligro de fuga o peligro de optaculización cuando estos componentes se conjuncionan obviamente va a haber una detención preventiva cuando la persona investigada desvirtúa uno de estos componentes de peligro de fuga o de optaculización automáticamente va a tener una sensación de detención preventiva pero qué pasa con estas personas que vienen delinquiendo permanentemente estas personas ya es más dificultoso para ellos salir pero bueno yo veo que aquí gabriela lo analizamos desde el punto de vista procesal y estamos como queriendo a resolver o buscar una respuesta sobre un punto mínimo yo creo que el tema de la delincuencia que va subiendo conforme los pueblos crecen no solamente hay que enfocarlo desde el punto de vista procesal no solamente desde el punto de vista de la dogmática penal porque estoy viendo que van a endurecer las penas exacto coincide con esas conclusiones a las que se reivó en la cumbre de justicia por eso veo que están haciendo un análisis desde el punto de vista de la dogmática penal y decir bueno las penas va a haber cadena perpetua vamos a estar bien eso es bueno podría ser un acompañamiento pero por qué no analizamos también desde el punto de vista criminológico por qué no analizamos también desde el punto de vista de hacer un análisis político criminal es decir ver la administración de la violencia estatal está correcta la administración de la violencia estatal como estamos viendo ver desde el punto de vista sociológico ver también nuestros recintos penitenciarios están cumpliendo con el sistema progresivo están preparando aquellos que van prevención cuál es la finalidad gabriel un ratito cuál es la finalidad para que llegue a una detención preventiva cuál es la finalidad de una pena para una persona que en ese recinto penitenciario se lo va a resocializar y se lo va a devolver a la sociedad en mejores condiciones se está haciendo esto no es esta decisión del juez del ministerio público fundamental que no está preparado para salir nosotros somos operadores del sistema penal nosotros aplicamos las leyes promulgadas por el órgano legislativo nosotros no estamos para cuestionarla las leyes nosotros estamos para aplicarla las leyes si estas leyes son productos de movimientos así que se le dio subamos de la pena hagamos esto hagamos este otro y estas leyes no son producto de un análisis criminológico de un análisis de política criminal de un análisis sociológico estas leyes siempre no van a ajustarse a la convivencia y a los hechos que se van dando en una sociedad el gobierno es uno de los sectores que está apuntando a los jueces y fiscales por esta situación que está viviendo la justicia le están dando un plazo de 120 días a partir de la cumbre de justicia para implementar grabaciones y filmaciones en juzgados para evitar cualquier de corrupción cualquier tráfico de influencias por ahí usted de cómo ve esto va a mejorar la situación de la inseguridad va a evitarla no el tema de lo que estamos hablando la delincuencia como los asaltos los robos todas esas situaciones a los atracos es una situación distinta el tema de la corrupción de funcionarios públicos todos los mecanismos que se busquen con fines de combatir el tema de corrupción de funcionarios siempre son buenos alguna algún adelanto vamos a tener eso es muy importante yo lo veo con buenos ojos pero ese es un tema el tema del funcionario corrupto y otro es el tema de la violencia en las calles que es realmente que todos los que piden salir de la cárcel una cesación a la detención preventiva están cumpliendo los requisitos que por ley les exige o hay alguna ayuda por ahí de partos de parte de ciertos jueces y fiscales así entiendo que está tratando de 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 actuar en evitar esto al gobierno digamos hay dentro de las posibilidades sabemos cómo está el tema de corrupción es un tema existente en todas sociedades y en esta no puede ser menos está y en la medida si se mira solamente desde el punto de vista de que se trata de corrupción de funcionarios por el cual van saliendo los los reos estos que estamos hablando anteriormente podría ser un elemento pero no es el todo no es el todo hay ciertas cuestiones normativas hay cuestiones aquí todo lo estamos atacando en el tema de cómo perseguimos encerramos cautelamos bueno estamos cumpliendo con un tema de adaptación en las cárceles no es que yo quiera justificar sino que miremos todo no miremos un solo elemento si seguimos mirando ese elemento y lo corregimos ese elemento logramos con esta cumbre corregir va a seguir el problema entendemos que el problema es tiene muchas aristas tiene es muy complejo pero cuál es el primer paso que usted cree se debería dar para un poco controlar esta situación de inseguridad no es endurecer las penas no es la cadena perpetua no es pedir mayor requisito para que un delincuente que está siendo investigado pueda salir de libertad o se evite que salga puede ser una medida corto plazista puede ser un parche puede ser esas que se curan así los baches pero no se va a arreglar toda la vía ni la autopista la autopista cada vez va a ser va a tener huecos en términos comunes por todos lados va a tener baches va seguir perforándose por todos lados porque se va solucionando de forma parche así de formas puntuales pero no se análisis no se hace un análisis completo como tienen que ser y tenemos que ir en esa evolución tenemos que sentarnos a pensar no tenemos que ser reactivo apareció algo busco algo apareció algo busco no tenemos que sentar y hacer un trabajo de análisis de político criminal criminología dogmática penal tema procesal y construir una política de estado y empezar a avanzar yo sé que esto huele a largo plazo huele a eso pues cuantos años venimos hablando de este tema yo desde que entré a la universidad hace 20 años se habló de este tema si lo hubiésemos hecho en ese momento ya tuviéramos resultado hoy entonces hay que empezar en algún momento bien muchísimas gracias fiscal de distrito por esta entrevista tenemos que hacer una brevísima pausa aguárdenos cuando